Ante la impunidad y la reincidencia de delincuentes que genera la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, el alcalde Marco Antonio Novello, acompañado de las fuerzas militares y representantes de cámaras empresariales, hizo un llamado a adecuar el sistema. Consideró como prioritario que revisen y reformen las leyes del nuevo sistema de justicia penal y se reclasifiquen delitos como aportación de armas y robo de vehículos, entre otros. Integrantes de la banda de guerra de la Escuela Secundaria Nº 9 Mariano Sánchez recibieron ayer reconocimientos por haber obtenido el primer lugar en el concurso nacional organizado por la empresa Artículos Militares Calderón, realizado en la Ciudad de México. Máquinas, extintoras averiadas, falta de herramientas, nulo mantenimiento en instalaciones y la descompostura de un compresor que abastece oxígeno a tanques de respiración fueron algunas de las necesidades que manifestaron ayer elementos de la Dirección de Bomberos de Ensenada. Este es un resumen informativo de Periodical Vigía, periodismo con la gente.